chicos y chicas les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a estar humilde canal estoy muy agradecida con dios sobre todo por darme la oportunidad una vez más de estar aquí grabando un vídeo nuevo una petición que me han estado pidiendo por mucho tiempo ya este les traigo en un plato súper súper este sobre todo se me va el avión a veces este súper económico este muy sabroso sobre todo y muy fácil de hacer verdad se mira difícil pero no nada que ver entonces les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes el apoyo incondicional que me dan gracias por esos comentarios tan lindos que dejan créanme que me llena mi corazón por eso estoy bien cachetón pero bueno aquí estamos verdad con todo y todo echándole ganas sobre todo verdad este entonces sin tomar más tiempo amigos y amigas no olviden suscribirse no olviden verdad dejar sus buenas vibras por aquí este entonces nos vamos a empezar con el procedimiento ahora mismo bueno y así rápidamente les voy a dar la lista de ingredientes este vamos a estar necesitando yuca a plátano macho verde plátano macho maduro achiote comino pimienta orégano leche de coco una poca de tomillo azafrán a perejil chile verde tomate cebolla cilantro diente de ajo y nuestro ingrediente principal que son nuestras jaipas cangrejos canecho como le digan ustedes estas son así yo en este caso nada más voy a estar necesitando dos porque pues es muy poquita la cantidad que voy a hacer así que vamos a empezar con el procedimiento recuerde que las cantidades es dependiendo de lo que usted vaya a cocinar bueno así que rápidamente les voy a enseñar cómo se limpia la jaiba entonces aquí yo vamos a levantar así usted le levanta aquí así y aquí está lo duro de esto del caparazón aquí no sé si se aprecia a ver así y va a presionar y lo va a levantar mire así aquí está toda la suciedad miren los intestinos entonces lo que vamos a hacer es lavar todo esto se quita se escarba miren se escarbe le bien ahí con agua pues yo la uso como agua tibia me tiene que ir escarbando le como limpiando le bien aquí miren todo esto miren esto se lo quita todo esto todo esto se quita así miren entonces volvemos a enjuagar y ya luego aquí vamos como a raspar las tenazas también las tiene que raspar porque hay algunas que traen como como cositas del de ahí del mar verdad se le mira aquí en estas hay que limpiarlas bien con mucha paciencia entonces así quedó nuestra jaiba ya limpia así le puede cortar esto también aquí esto si gusta yo no yo así se lo dejo así ok así que vamos a seguir con el procedimiento rápidamente yo aquí ya me adelante aquí tengo un cuarto de chile dulce picado media cebolla esta cebolla está algo pequeña no está muy grande dos tomates y un cuarto de el ramito de cilantro entonces aquí tengo el ajo este lo voy a triturar si no tiene triturador pues nada más piquenlo finamente ok entonces esto lo vamos a pasar a sofreír pero la grande este yo voy a agregar chorrito de aceite este usted pues si no quiere usar aceite puede usar margarina también pero yo voy en este caso voy a estar usando aceite este recuerde que cada quien cocina a su manera verdad esta es la manera en la que yo me hace la sopa entonces vamos a dejar que caliente poquito y vamos a agregar todos los ingredientes miren esto lo vamos a sofreír poquito a fuego lento verdad para que suelte un poquito este los sabores verdad los jugos estos de todos estos ingredientes ya está todo ya sí vamos a agregar una media cucharadita de perejil vamos a agregar una pizca de comino así vamos a agregar también es poquito miren lo que estoy agregando orégano este vamos a agregar también una pizca de este nomás que lo tengo así es este miren de tomillo si tiene cubito de camarón se me olvidó mencionar al principio le puede agregar uno y aquí tengo miren esta cantidad le voy a agregar un poquito de consomé de camarón y lo voy a revolver todo así también este ya lo puede sazonar verdad si si gusta vamos a agregar la sal así y ahora vamos a agregar las jaivas así como puede ver y esto lo vamos a sofreír otro ratito mire aquí ya empezó a cambiar el color de las jaivas verdad lo tengo a todo el fuego lento más bajito entonces lo que voy a hacer es agregar la leche de coco este yo lo que hago es revolverla deshacerla por así que se mezcle bien verdad este para esta cantidad para una lata de coco les sirve como para unas seis jaivas pero bueno yo en este caso nada más voy a hacer dos verdad entonces agreguenle la leche de coco así entonces a esta leche de coco le vamos a agregar por una lata de leche de coco vamos a agregar dos tazas de agua hirviendo tiene que tener mucho cuidado mire no vaya a usar cuidado en el sentido de que no deje que se la estén viendo y todo eso porque el coco es muy delicado y tiene como a cortarse entonces aquí miren volvemos bien así y subimos el fuego entonces ahí es donde ya se agregan los las verduras entonces usted va a decir verdad que porque le agregamos plátano maduro eso es lo que le da el saborcito como dulcecito a la sopa de jaiva verdad de coco entonces ya lo que usted le quiera agregar a mí me gusta con mucha yuca y plátano verdad entonces este bueno mire yo diluí este en una cucharadita de estas diluí poquita achiote y un poquito una pizquita de azafrán porque pinta mucho esto nada más es para darle cambiar el color verdad pero como puede ver aquí se mira poquito como amarillo entonces esto lo vamos agregar así y lo vamos a dejar así lo vamos a tapar bueno amigos y después de 45 minutos porque la yuca este pues es un poquito tardada verdad para que para que se cocine este ya estuvo este platito riquísimo así que vamos a pasar a servirlo verdad bueno amigos y ese es el resultado de nuestra sopa de jaiva espero haya sido de su agrado esta receta pónganle práctica se lo recomiendo está muy riquísima muy fácil de preparar este y económica sobre todo verdad que es lo bueno verdad que vamos buscando nosotros las amas de casa si si le gustó verdad este no olvide regalarme un like no olvide suscribirse si no lo ha hecho y sobre todo dejar sus lindos comentarios que me haga tanto leer verdad y saber que les les gusta este tipo de contenido así que espero disfruten esta receta dios me los bendiga grandemente nos vemos pronto con un video nuevo si el señor lo permite bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos pronto